Correlación de estadísticas y Excel. Ejemplo de generación de números aleatorios. Parte número 2. Prepárate, respira hondo, aguanta durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Entonces, si hizo una hoja de trabajo en blanco, es posible que desee comenzar allí. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo ejemplo, ejemplo de práctica en blanco, en esencia, clave de respuesta pestaña de práctica que tiene ventas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de la práctica, la pestaña en blanco, ahí es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco y continuaremos en este momento con un resumen rápido de lo que hemos hecho. Hasta ahora, estamos pensando en correlaciones, diferentes conjuntos de datos para ver si hay una relación matemática o correlación entre ellos. Si hay una relación matemática, se están moviendo juntos de alguna manera. La siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto entre ellos? Y si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el factor causal en esa relación? Así que hemos estado pensando en números aleatorios, generamos dos conjuntos de números aleatorios entre 1 y 100. Por lo tanto, se podría pensar que tendríamos una correlación muy baja entre los dos. Dado el hecho de que los generamos por separado, no están realmente conectados, aparte del hecho de que son números entre 1 y 100 que se generaron aleatoriamente, teniendo en cuenta que si hacemos un histograma para cada conjunto de datos individual, van a tener un aspecto similar en el sentido de que tienden a una distribución de tipos uniforme, porque usamos el mismo método para llegar a ambos conjuntos de datos, pero en realidad no están conectados. Debido a que uno no está causando el otro, por lo que se podría pensar que habría una baja correlación entre ellos. Lo comparamos con otro sistema en el que no usábamos números exactamente aleatorios. Pero espaciamos los números un poco más para poder tener una idea de lo que a menudo la gente imagina como aleatoriedad, que en realidad no es exactamente aleatoriedad, porque generalmente va a estar más espaciada. Entonces, cuando la mayoría de las personas visualizan puntos aleatorios, a menudo imaginan algo como esto, donde los puntos tienen mucho más espacio, hay mucha menos aglomeración. Mientras que la aleatoriedad a menudo se parece más a esto, donde hay mucha más aglomeración, sin embargo, cualquiera de los dos sistemas que usamos, los dos números aleatorios generados, tenemos una baja correlación entre ellos porque no están vinculados. Y el otro, en el que armamos un sistema, aún así, vas a tener una baja correlación entre ellos dada por la línea de regresión aquí, así que podemos verlo pictóricamente, vamos a hacer un cálculo matemático similar para el ahora. Así que ahora vamos a hacer nuestra fórmula matemática. Y empecemos, vamos a decir que esta es nuestra fórmula. Ahí está la forma de Julio, bajemos esta y pongamos algo de esto aquí, y hagamos una columna T larga. Así que no tenemos todos esos otros espacios, y haré este más pequeño, para que quepa en la T. Ese es tu espacio, lo hicimos solo para ti, tienes que encajar en ese espacio. Y esta es nuestra fórmula. Bien, entonces voy a copiar mi primer conjunto de datos, los dos aleatorios. Así que copiemos eso, y hagamos nuestro cálculo aquí que hemos visto en el pasado. Te lo voy a pegar y control y pegándolo. Así que vamos a hacer nuestras puntuaciones Z de nuevo. Así que vamos a hacer nuestras puntuaciones Z, voy a insertar una columna haciendo clic en V, y clic derecho e insertar, eso insertará una columna entera, esto voy a decir una Z, digamos de 1, y la puntuación Z va a ser igual a paréntesis, vamos a tomar este número cada uno de estos puntos menos la media. Así que menos la media, voy a ir a la izquierda manteniendo presionada la flecha izquierda, hasta que encontremos la primera media justo ahí. Voy a decir F4 en el teclado para citar y luego poner el signo 1 peso antes de la H y los dos y cerrarlo, y luego dividir por la desviación estándar. Flecha izquierda de nuevo buscando ese de estándar que está justo ahí, y F4 en el teclado. Así que ahí tenemos eso y entramos. Así que ahora voy a destinarlo a normalizarlo en el grupo de números de la pestaña de inicio agregando algunos decimales. Y bajémoslo haciendo doble clic, para llevarlo hasta el fondo. Hagamos lo mismo con la Z de la segunda. Así que Z tiene el mismo proceso, voy a copiar el pintor de formato en la pestaña de inicio de aquí, Clipboard Format Painter, pongámoslo justo allí, tome la Z de estos corchetes iguales, el 27 menos la media del segundo conjunto de datos a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, ahí está el 49. Justo ahí F4 en el teclado signo de dólar delante del ojo y para cerrar los corchetes y dividir por la de estándar, ve a la izquierda para encontrar la de estándar, es decir, la desviación estándar. Pero suena más genial, si es como la de estándar, la de estándar. Así que ahí lo tenemos, ahí está el signo de dólar delante del ojo y el 3 para la de estándar. Enter, escritorio, normalizándolo, pestaña inicio, número, grupo, escritorio, normalizar para reconocer el controlador de relleno, haciendo doble clic en el menú desplegable. Muy bien, entonces vamos a multiplicar esto, esto va a ser Z de 1 por Z de 2, porque ahora tenemos las dos puntuaciones Z, estos dos bits, vamos a multiplicarlos juntos, vamos a hacer una pintura de formato, pestaña inicio, fun group pintando, y pintamos Format Painter Boom. Y ahora podemos multiplicar estos juntos, esto va a ser igual a la Z de 1 vez que la Z tiene que y destinado, normalizarlo, grupo de números de pestaña de inicio, normalizar destinado, normalizar, llenar, manejar, hacer doble clic para soltarlo. Muy bien, ahora tenemos toda la parte superior, pero tenemos que resumirlas. Así que voy a hacer eso haciendo una Z flaca por aquí, Z flaca. Así que podemos resumir la Z a la derecha, esto va a ser un voy a llamarlo nuestra posición para una relación central. No creo que lo haya escrito bien de nuevo, correlación, hasta que prometí que lo iba a deletrear bien esta vez, pero no puedo, no sé cómo deletrear correlación. Pero veremos el corrector ortográfico más adelante. Yo mismo estoy decepcionado, iba a mirar la pestaña inicio, el grupo de fuentes, y luego vamos a decir blanco y negro. Y luego esto va a ser la suma de Z, Z de 1 por Z de 2 columnas, lo pondré en la columna exterior de aquí igual a su M. La suma, control en 9 o shift none, y luego control, shift down recogiendo toda esa columna. Boom, vamos a analizarlo para que desten y nos dé una mejor comprensión del grupo de números de la pestaña inicio. Así que pudimos ver un poco más sobre ese número. Y luego vamos a hacer en menos 1, voy a poner dos puntos porque voy a hacer este pequeño cálculo de sub, que va a ser en espacio espacio, porque no quiero esas otras cosas, menos 1. Y eso me va a dar el resultado de n menos 1 sin los dos puntos. Por lo tanto, n es el número de filas. Así que voy a decir que es igual a contar, puedo recoger cualquiera de estos en la columna, solo voy a contar el número de filas. Podría hacer como este conjunto aquí, control, shift down, enter, y hay 215 filas menos 1, solo voy a poner un 1 aquí, vamos a subrayarlo en la pestaña de inicio grupo de fuentes, subrayar la resta, lo estoy sacando a la columna exterior. Ahora, debido a que tengo mi numerador arriba, ese denominador va a estar abajo de él. Y esto va a ser igual a esto menos esto. Ahí está el denominador, agreguemos algunos decimales a la pestaña de inicio número de muertes del grupo normalizadas para reconocer el grupo de fuentes, pongamos un subrayado debajo también. Así que eso nos va a dar nuestra correlación. Dividiendo esto, si miro mi fórmula, ahora, solo para recapitular, recapitular, se me cayó la gorra y estoy tratando de ponérmela de nuevo. Así puedo volver a tapar mi cabeza para que no se queme con el sol. Así que un resumen rápido aquí. Así que ahora hemos hecho la parte superior, la hemos sumado, y luego hemos hecho el denominador con este pequeño cálculo aquí, indicamos que es un dos puntos, lo metimos en el medio, voy a sangrar también, para la indicación. Así que vamos a sangrar esto también. Así que voy a ir a la pestaña inicio, alineación y sangría. Voy a sangrar esto de nuevo, pestaña inicio, sangría de alineación, y luego eso nos da nuestro denominador. Y luego voy a dividir esto, esto es igual a esto dividido por esto. Vamos a normalizarlo con los números de la pestaña de inicio, añadiendo algunos decimales y obtenemos un punto uno, así que un número bastante bajo aquí. Sigamos adelante y hagamos lo mismo. Ahora con el tipo de cálculo automático aquí usando nuestra caja de herramientas. Algunos van a tomar estos datos para verificarlos dos veces. Y voy a entrar en el análisis de datos. Si no tiene el análisis, como llega allí, vaya a la pestaña archivo, vaya a las opciones, vaya a los complementos, desea que vayan los complementos de Excel, y luego la caja de herramientas, lo hice rápido, porque ya lo hemos hecho antes. Pero si quieres estar en el paquete genial, necesitas el paquete de herramientas. Si quieres correr con una mochila fría, necesitas el gato herramienta. Ese es el paquete de herramientas de estadísticas. De todos modos, ¿quieres ser un gato genial? ¿Necesitas el paquete de herramientas? Bien. De todos modos, sobre el análisis de datos, aquí tenemos el análisis, vamos a decir datos, y vamos a decir correlación, estamos eligiendo la correlación, está bien. Y luego el rango que queremos. Este es el rango. Así que control, shift down control backspace, está bien. Y luego recogí las etiquetas. Así que voy a hacer clic en que tenemos las etiquetas y quiero decir que indiquen dónde debe ir esta cosa. Tienes que decirle a Excel a dónde va, o no, simplemente lo arroja en alguna otra hoja. Y tú dices, ahí no es donde yo quería, Excel. No está donde yo quería. ¿Por qué lo pusiste ahí? Y ahí lo tenemos. Y puedes ver que llegamos a esa misma correlación. Así que parece que lo hicimos correctamente. Así que eso es bueno. Hagamos lo mismo que hicimos para ese segundo conjunto de datos. Así que hicimos lo mismo con estos dos conjuntos de datos. Para hacer eso, voy a necesitar los cálculos de la media y la desviación estándar. Así que tal vez deje esto, tal vez deje esto como está. Y luego lo haré aquí. Así que voy a decir esto, vamos a copiar esto, voy a copiar todo esto y decir, vamos a copiar estas dos columnas control, C, y voy a poner esto aquí. ¿No lo planeaste? Antes de empezar, tenía un plan, y luego un aporte, y luego decidí improvisar un poco. Así que ten paciencia conmigo. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Y luego agreguemos otra columna entre el mismo proceso de IA, haga clic con el botón derecho, y luego vamos a insertar, o, ¿qué hiciste? Deshacer, clic derecho e insertar, no eliminar. Y luego voy a cerrar, pongamos la media aquí. Así que voy a copiar estos dos, esto va a ser el conjunto 1, esto va a estar configurado, y luego voy a decir que esta va a ser la media. Por lo tanto, esto equivale a la pestaña promedio de este conjunto de datos, control, desplácese hacia abajo, ingrese, dejemos las muertes y analícelo en la normalización del número de muertes de la pestaña de inicio. Reconocer esto es lo mismo. Esto equivale a la pestaña promedio control, shift down under deaths, normalize home tab number deaths normalized, también necesitamos el estándar de estándar de y esto va a ser igual a la desviación estándar de la muestra. Y retomaremos ese boom y lo normalizaremos. Y luego, una vez más, el estándar de debido a que los necesitamos para la Z, necesitas la de estándar si quieres calcular la Z. Así que eso es lo que haremos. Entonces, hagamos de esto un encabezado, una fuente de pestaña de inicio, negro, blanco, etc. Muy bien, ahora puedo decir que esta es la Z de nuevo del primer conjunto. Y luego voy a insertar otra columna y esta será ZZ se ha establecido en y ahora tomaremos nuestras puntuaciones Z que van a ser iguales a paréntesis. Esto menos el promedio de los paréntesis, pero necesito vincularlo F4 en el teclado, el signo de dólar antes de la letra y el número dividido por el estándar de 2863. En este caso, F4 en el teclado de referencia absoluta ingrese al escritorio, normalizándolo en la pestaña inicio, normalice el escritorio numérico, haga doble clic en el controlador de relleno para soltarlo. Y luego vamos a hacer lo mismo para este igual a paréntesis. El 5 menos la de IF4 estándar y el signo de dólar del teclado antes del número de letras cerrando los corchetes y dividiendo espera un segundo, no menos la de estándar perdón, menos la media F4 en el teclado, cerrando los corchetes, dividido por el estándar de F4 en el teclado, y ciérralo. Destinado embolizado, número de pestaña de inicio decimal nice. Y el controlador de relleno, haga doble clic y para soltarlo. De acuerdo. Así que ahora vamos a mover esto un poco hacia abajo, porque está en el camino que está en el camino. Y luego voy a cortar y vamos a agregar otra celda multiplicando esto, haga clic derecho e inserte, y esto va a ser la zeta de 1 por la zeta de 2. Multiplicando las dos puntuaciones z, es igual a la zeta de 1 por la zeta de 2. Y ahí está, y luego haga doble clic en el controlador de relleno, suéltelo. Bien, ahora debería ser capaz de copiar todo esto, porque la relación relativa debería ser la misma. Entonces, si simplemente copio todo esto y luego lo pongo así, sale la respuesta, que es correcta, mombo, esto recoge todos mis datos. Sin embargo, puede que no sea así. Lo hace. Y esto es tomar el número. Y esto es restar. Así que creo que eso podría estar haciéndolo en sí mismo. Así que vamos a comprobarlo dos veces a estas alturas, usando la herramienta de análisis de datos de Excel. Si quieres ser genial, necesitas la herramienta de análisis de datos. Así que la pestaña de datos de aquí, análisis, análisis de datos, queremos hacer la correlación. Y queremos recoger los datos, esta vez un nuevo conjunto de datos de Excel, un nuevo conjunto de datos, un nuevo día, nuevos datos, control shift down. Y luego queremos poner esto en otra ubicación, las etiquetas están marcadas. Y vamos a poner esto en una nueva ubicación. Pongámoslo aquí. Está bien, y está bien. Así que boom. Y ahí está el punto negativo. O, 815. Así que creo que todo funcionó como debería. Al igual que a una buena película no le gustan las películas actuales, no funcionan como deberían. Esa es la definición de una película actual, pero como una buena película. En las buenas películas eso funciona como debería funcionar. Así que en cualquier caso, sigamos adelante y hagamos un poco de formateo ahora. Y voy a hacer mis bordes azules aquí. Shift, control, shift down, home tab fan group y haz que sea azul. Si no tienes ese azul, está en los colores más, el azul estándar y el borde del borde, los ojos lo hacen aquí mismo. Control, shift down, azul y bordes, control shift, o simplemente borde azul ese, también lo haré con estos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bordes azules, bordes azules. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora se ve agradable y relajante, relajante, azul claro, hace que todos estén tranquilos y pacíficos, pero productivos. Y no sé de qué estoy hablando. Pero me gusta el azul. Me gusta el azul. Y luego control shift hacia abajo en este. Bordes azules. Y este con bordes azules. Conviértalo en un encabezado. Blanco y negro, blanco y negro. Si no lo llamas y no tienes colores bonitos en tu hoja de trabajo, ¿cuál es el punto de todo el proceso? ¿Cuál es el punto de cualquier cosa? ¿Cuál es el punto de cualquier cosa si no puedes tener un esquema de color uniforme de algún tipo, que está ocurriendo aquí? Pizarra azul. Vamos a subir un poco este tema. Téngalo Jaligan ahí mismo. Y luego la pizarra azul. Otra cosa que es posible que desee hacer es tener todos estos flacos como los mismos flacos. No hago esto todo el tiempo, pero estoy sosteniendo control shift soltando el control. Y luego voy a mantener presionado control para todo lo que creo que debería ser como un flaco. Mantengo el control. Y luego, ahora, suelto los controles como él, se desplaza, manteniendo presionado el control de ese click, manteniendo presionado el control, el click de eso y luego manteniendo presionado el control para hacer click en eso y luego manteniendo presionado el control para hacer click en eso. Y luego hagamos queso delgado uniformemente delgado y veamos cuánto se suma. Es como cuando tienes tu plato de comida. Y tienes que tener los espaciadores entre todas las diferentes cosas que están en la espera, pero es mejor si los tienes espaciados uniformemente, lo que significa que necesitas un plato bastante grande para que puedas espaciar adecuadamente la carne, la papa, los frijoles y todo sin ensuciar. Entonces, hagamos un corrector ortográfico en la parte superior. Podemos decir que la correlación del corrector ortográfico todavía no puede deletrearlo. Correlación, 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 es una correlación de error. ¿Por qué hay uno de los dos? Oh, ahora lo ignoré. No quiero ignorarlo. Si eso es lo que dices, entonces puedes hacerlo de esa manera. Pero siento que eso no debería ser una A, seguro. De todos modos, lo que sea. Dos. Tus. Bueno.